Bueno, Lessi, ¿fue duro el entrenamiento de hoy, no? Sí, duro, duro. Doble turno. A la mañana todo físico y ahora a la tarde, bueno, metí un poco de táctico, que sirve para ir ganando ritmo y conociendo a los compañeros de a poco. Bueno, ¿con qué grupo te encontraste? La verdad que es un grupo de chicos muy buenos, predispuestos para trabajar y para hacer lo que dice el técnico, así que tratamos de aprovechar el máximo el tiempo que queda para llegar de la mejor manera. ¿Cómo te definís como delantero? Sí, soy un delantero que por ahí no soy tanto de área, sino soy de salir a jugar. Puedo ir también a los costados y, bueno, me puedo acercar a jugar también, cerca del 5 un poco. Para que la gente te conozca, ¿de dónde venís y cómo fue tu carrera hasta ahora, hasta llegar a la sociedad? Mi carrera yo hice inferior en Newell's y, bueno, ahí tuve un largo paso por el interior. Fui en México, Uruguay, Guatemala, estoy en Juy viviendo también, gimnasia. Después me fui a Buenos Aires, Deportivo Merlo, Defensorio Niño Zarate. Después, bueno, estuve jugando en las ligas, ahí cañadense, casildense y me fui a Italia dos años. Y, bueno, y ahora jugué cinco meses ahí en la liga también, cerca de casa. Y ahora acá, tratando de aprovechar la oportunidad que dio el técnico y la dirigencia acá. Bueno, eso sí, te pidió al técnico y va a dar una responsabilidad que el técnico te pida, que la dirigencia te haya traído también. Sí, pero es una responsabilidad linda, porque es lindo que a uno lo llamen y confíen en uno. Entonces, pues uno tiene que volver la confianza, ¿no? Haciéndolo mejor adentro de la cancha para el grupo. ¿La categoría conocías? Sí, la conozco, la conozco. Si bien no he jugado el federal, las ligas que he jugado son muy parecidas y sé que es un torneo muy duro. Y, bueno, hay que estar bien atento y tratar de cometer lo menos errores posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!